LATIGO, ONE FLYER, GORGY, WE HAVE PAPA, VISTOS TODO MUNDO, PEQUELA, ECHE SE PAPA, ARMA MILLA, TAN FEMILLA, NO TE PROCUPES QUE TE TENGO, SUPA DE CARACOL, HEY! WHAT'S A RELY CON SUP, YOU PIPA TÍ, 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 EMPUJA, EMPUJA! Y A LO QUE LE GUSTA QUE LE CALIENTEN LA CABEZA, CANDELA, YO SOY EL HORNO, YO SOY INFIERNO, YO SOY LA ANSIERA, CANDELA, YO LE COCINO LA OLLA Y LE DEJO LA AGUA Y PIERN, CANDELA, UN POQUITO DE SOPA PA' TI MAMI, UN POQUITO DE SOPA PAELA, DEJALOS CEROS, QUE LAS DOS TAN BEAS, QUE RIGA, Y ESE HUEGO QUIERES SALZO, DÉJAME PASAR COMO EL CANAL DE PANAMA. 1, 2, 3, pa' aquí, 1, 2, 3, pa' allá 1, 2, 3, pa' aquí, 1, 2, 3, pa' allá Si tú quieres bailar, mami, aquí estoy yo Me dicen que tú estás enferma, eso te lo juro yo Si tú quieres bailar, mami, aquí estoy yo Si tú quieres bailar, sopa de caracol What's my ready, come shoot Cupi pa' ti, cupi pa' mí Ui, ui, guanada, empuja, empuja What's my ready, come shoot Cupi pa' ti, cupi pa' mí Ui, ui, guanada, empuja, empuja Cintura muela, de una forma especial Que tú viniste de este mundo, pa' pa' pa 1, 2, 3, pa' aquí, 1, 2, 3, pa' allá 1, 2, 3, pa' aquí, 1, 2, 3, pa' allá Si tú quieres bailar, mami, aquí estoy yo Me dicen que tú estás enferma, eso te lo juro yo Si tú quieres bailar, mami, aquí estoy yo Si tú quieres bailar, sopa de caracol What's my ready, come shoot Cupi pa' ti, cupi pa' mí Ui, 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 guanada, empuja, empuja What's my ready, come shoot Cupi pa' ti, cupi pa' mí Ui, ui, guanada, empuja, empuja Mueve que te quiero ver Bailando de aquí pa' allá De allá pa' acá Mueve que, mueve, 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 te, te Mueve que, mueve, mueve, te, te Mueve que, mueve, mueve, te, te Se dice así 1, 2, 3, pa' aquí, 1, 2, 3, pa' allá 1, 2, 3, pa' aquí, sopa de caracol What's my ready, come shoot Cupi pa' ti, ui, ui, guanada, empuja, empuja What's my ready, come shoot Cupi pa' ti, ui, guanada, empuja, empuja Si tú quieres bailar, mami, ya que estoy yo Me dicen que tú estás enferma, eso te lo juro yo Si tú quieres bailar, mami, ya que estoy yo Si tú quieres bailar, sopa de caracol DJ Chilo Que de todo mundo El discreto Malimé Malimón Vamos Pues tu jure Más de music El caballo Bueno, ya tú sabes que esto es El flow electrónico tropical Are you ready for tonight, baby? Roster Music Yeah Y Henry Méndez En combinación con lo más fuerte Proyecto Uno Lleva Dale, mambo Every body, boomero Todo el mundo grite Oh Sigue, sigue sin problema Pa' que bailen estas nenas Every body, boomero Todo el mundo grite Oh Sigue, sigue sin problema Pa' que bailen estas nenas Ok, y esa nena Ojeando revista de Pérez Novera Se quitó el camisón Por su piel penetraba en los rayos del sol Me quedé pasmado Cuando esa princesa pasó con mirado La miré con ganas Con esa carita de papi Ella miró Oh Sí Ella pasó Oh No Ella se volteó Con una sonrisa Tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso brinca Y enseguida quise sacarla a la pista Y cuando llegué Ahí llegó el tiburón Y con este pulmice Ahí está El tiburón Ahí está El tiburón Se la llevó el tiburón El tiburón Ahí está El tiburón Ahí está El tiburón Se la llevó el tiburón El tiburón No pares Sigue, sigue No pares Sigue, sigue No pares Sigue, sigue La dieta no termina No pares Sigue, sigue No pares Sigue, sigue No pares Sigue, sigue La dieta no termina Y esto es Pa' que lo vayan Dale, vamos, mamá Sota Woo Ta Yeah Everybody muero Todo el mundo grite Sigue, sigue Sigue, sigue Sin problema Pa' que bailen Esas nenas Everybody muero Todo el mundo grite Sigue, sigue Sin problema Pa' que bailen Esas nenas Bueno, ya tú sabes La conexión perfecta Henry Mendes Y proyecto Y proyecto Chupuro Hey, mami Tú eres mi reina La que más brilla En la noche de estrellas A radio Party La sensación Cómo se mueve Cuando suena el tiburón Izquierda Derecha Y date la vuelta Llego la hora De que empiece la fiesta Mi estilo latino Lo tiene inotizado Pa' que te muevas Y no te quedes parado Pa' que tú lo bailes Pa' que tú lo muevas En medio de la pista Se forma la gozadera Pa' que tú lo bailes Pa' que tú lo muevas En medio de la pista Se forma la gozadera Y ahora bájalo suave Y ahora bájalo suave Y ahora bájalo suave Salta, salta, salta 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 Salta, 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 salta Que no pare la fiesta Ahí está el tiburón El tiburón Se la llevó el tiburón El tiburón Ahí está el tiburón Ahí está el tiburón Se la llevó el tiburón No pares No pares Esa fiesta no termina No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, 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 la dieta no termina No pares, sigue, sigue, la dieta no termina